Transitando con circulación comunitaria en la ciudad de Rosario, nos lleva a tomar algunas medidas, algunas generales en toda la provincia y algunas particulares para el departamento Rosario. Las generales en toda la provincia es la coordinación entre el accionar de la provincia a través de su policía, a través de los municipios y sus agentes de control, y con el Ministerio Público de la Acusación para la aplicación de las multas para aquellas personas que no estén utilizando el barbijo en los lugares correspondientes. Y también para todos aquellos que no den cumplimiento a los protocolos con los cuales se les autorizó volver a la actividad. Esto queremos que quede muy claro, son multas que van desde los 4.000 hasta los 12.000 pesos, son 3 yus, que es la medida que establece el Código de Convivencia, sin perjuicio de las acciones necesarias en los casos que correspondan las clausuras. No queremos que ninguna de estas cosas nos permita volver atrás. Hay avances importantes que hemos hecho todos. Lo mostraba la Ministra cómo pudo aplanarse esa curva. Tienen en cada uno de ustedes responsables directos de esos números. Números importantes que tiene la provincia, pero que tenemos que cuidar. Y con una acción comunitaria vamos a dar por 14 días una acción de suspensión a los encuentros familiares y afectivos, que en algunos lugares se convirtieron en fiestas. Por 14 días van a estar suspendidas. Y también una acción de conjunto a nivel general, sumada a las de las multas, a la de la suspensión de los encuentros familiares y afectivos por 14 días en el Departamento Rosario. Va a ser que ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia de Santa Fe sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72 horas. Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de todos y de cada uno de los santafesinos y santafesinas, coordinando nuestras acciones. Más testeos seguramente nos van a generar también, como se está dando, más casos. Pero el esfuerzo lo hacemos tratando de superar este periodo que es el más duro, es el más difícil, es el del que siempre les hablamos cuando llegue el invierno, cuando lleguen los momentos de más frío. Falta menos, pero necesitamos tener el mayor esfuerzo y el mayor cuidado. Si me cuido, te estoy cuidando y nos cuidamos todos. Hagamos este esfuerzo por el bien de cada uno y por el bien del conjunto de la provincia. Hasta aquí se han hecho cosas importantes, cuidémoslas. Eso significará no retroceder en esta instancia de distanciamiento en la cual podemos disfrutar, pero cuidándonos. Como bien se dijo, con ese distanciamiento, con el uso del barbijo, hay circulación comunitaria y hay que cuidarse mucho, pero mucho más. Muy buenas noches.